Blanca y plateada va la luna El ser supremo Kuch había creado al sol para iluminar el día y dar calor a los seres vivos. Una vez, mientras el sol dormía, Tons, un ser de la oscuridad, dio libertad a sus hijos, a los malos espíritus que desparramaban los males por todos lados, y a los gigantes Holgok que se asomaban por los ojos de las maderas viejas, por los huecos de las rocas, y desde lo profundo de las cavernas, acechando a los indígenas, para maldecirlos con enfermedades y toda clase de desgracias. Viendo tanta maldad, Kuch se compadeció de ellos y decidió crear a la luna, llamándola Kinyenkon, que significa luna llena, para que ilumine la tierra y aleje con su luz a los malos espíritus. Las nubes que se desplazaban por el cielo corrieron a contarle al sol la buena noticia. Tanto le hablaron de la plateada dama nocturna que el sol, intrigado, quiso conocerla. Fue entonces que una tibia mañana traspasó con sus rayos el horizonte antes de la hora acostumbrada para ver con sus propios ojos cómo era la nueva creación del dios. Por su parte la luna, fascinada por el rubio brillo mañanero, tampoco pudo resistir el deseo de conocerlo. Por eso lo esperó, y lo acompañó a través del azul del cielo hasta perderse en el horizonte quebrado de los Andes en un rojo atardecer. Así es como contaban los tehuelches la aparición de la luna llena. Gracias por ver el video.